Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro de Trader College. Estas son las noticias del día viernes 18 de diciembre de 2015. Una nueva baja de petróleo a mínimos de muchos años que, bueno, está vulnerando. Ya la zona de 35 dólares está dando la nota más destacada en los mercados financieros en estas últimas 48 horas, en una semana que tal vez debió destacarse por otra cuestión, que es el aumento, el primer alza de tipos de interés por parte de la Fed después de casi 10 años, lo cual, por supuesto, tuvo lugar el miércoles pasado. ¿Qué se vio el día jueves? Bueno, en primer lugar, una pérdida importante en las acciones en Wall Street, en parte justamente porque el mercado, si bien descontó el alza de tipos de interés, comienza a ver con preocupación que, bueno, un aumento en el costo del dinero afecta de lleno los precios de las acciones, pero también las mismas caen como consecuencia de la abrupta caída que está sufriendo el petróleo, que se profundizó en los últimos días y, bueno, la cesión terminó con más del 1% de pérdida para las acciones principales de la bolsa de Nueva York. Pero, asimismo, el dólar se fortaleció en todos los frentes, en especial ante el euro. No hay que olvidar que estuvo por encima de 1.10 en esta misma semana y ya vulneró la zona de 1.08 pasado el mediodía de Nueva York del día jueves. Se perfila también con tendencia bajista, si bien ya parece algo sobrecomprado en el corto plazo, pero, insisto, mantiene una tendencia bajista ahora muy marcada de cara a los próximos días. Lo mismo sucede con la libra esterlina, que quebró una línea de tendencia alcista. Esto es, técnicamente hablando, que proviene del mínimo de este año y que justamente vulneró en la zona de 1.49, puede extender sus pérdidas en los próximos días en la zona de 1.46, 1.47, sin demasiadas dificultades. Y, bueno, la baja del petróleo tiene también efecto sobre las monedas latinoamericanas. En primer lugar, el peso mexicano, que tal vez no sufrió tanto el embate del dólar en las últimas 48 horas, porque el Banco de México también aumentó los tipos de interés. Suele hacerlo de forma paralela a la FED y esta vez no fue la excepción, de modo que logró mantenerse lejos de sus mínimos históricos, que están por encima de 17.40 que tocó esta misma semana, y el peso colombiano que, bueno, también en mínimos históricos, por encima de los 3.400 pesos en esta misma semana. El dólar canadiense se acerca nuevamente a la zona de 1.40, un precio que no toca hace más de 11 años, y que, bueno, está, si bien está bastante lejos, comienza a mirar con un ojo por lo menos los mínimos históricos de esta moneda antel dólar que se sitúan en 1.60. Precisamente en Canadá tenemos datos para tener en cuenta este viernes, de modo que el LUNI vuelve a estar ahí, en el centro de la escena, y con una alta probabilidad de que siga bajando en los próximos días. Aparece muy, muy sobrevendida la moneda de Canadá en el muy corto plazo, de modo que una recuperación de la misma, tal vez a la zona de 1.37, 50 o 1.38, podría ser el punto de partida de una nueva baja que podría darse en los próximos días, tal vez ya en la corta semana que nos espera la semana próxima. En cuanto al euro de libra, decíamos con tendencia bajista, lo mismo el yen, que se prepara para alejarse a la baja de 123. No queremos que tenga demasiado tiempo para llegar a 125.80 al mínimo del año, pero sí puede superar en los próximos días la zona de 124. De modo que el efecto del dólar en todos los frentes se está sintiendo en estas últimas horas de la semana y también, sobre todo, de protagonista de estos últimos días, tal vez del año, que es la baja del petróleo. Buen fin de semana para todos, una excelente jornada de operaciones, para Tiger College, Adriana Cuarta. Gracias por ver el video.